La intimidad de Pedro. Pedro podrá tener cientos de defectos y malas acciones. Pero como tantos que son diferentes, ellos, los raros, son los que jalonan el mundo. Columbre de Gloria H. Mientras que gran parte de la pacata e hipócrita Colombia se conmociona con el video del presidente de Panamá, Madrid celebra con un bombo desmesurado la Semana de la Diversidad Sexual. Una semana vas allá ahora con despiles, carrozas, concursos de tacones, transmisiones televisivas, avisos en sus calles, almacenes y tiendas. Todos a una, desbordados, con los colones identificatorios para tantísima gente diferente que se siente atrapada en un cuerpo con el que no está justo o anhelando vivir experiencias nuevas frente a las relaciones y al placer. La gran vía totalmente cerrada, más de doce horas al día, sin vehículo, con rejillas especiales para permitir el transcurrir de los despiles, todo al servicio del movimiento del orgullo gay. Policías, bomberos, promociones, regalo, parejas, vestimiento, colores de cabello, diversidad al máximo. El mundo solo se reconoce desde la vinalidad y abrirse a otros conceptos es peligroso porque aun cuando suena extraño, la libertad asusta. Decidir por sí mismo, tener criterio, salirse del rebaño no es asunto fácil. Hay tanto que aprender, tanto. Petro podrá tener cientos de defectos y malas acciones, pero como tantos que son diferentes, ellos, los raros, son los que falonan el mundo. En la manada no se producen los cambios, los anormales hablen posibilidades para otras miradas, y definitivamente la amplitud genera respeto y aceptación. Las irises solo producen trauma y dolor. Petro es diferente en todo. Hasta supuse que pudo haber sido un video planeado a propósito porque este presidente ha cometido muchos errores, pero obliga así sea por el hecho de contradecirlo a buscar argumentos para su pensamiento divergente. Él es distinto, no encaja. O por ingenuo, o por guerrillero, o raro, o con lo que sea, pero no pertenece al montón. El video es perfecto, el momento oportuno, la cámara precisa. Todo para que Colombia, Vicky Ávila y su manada hable de otra cosa. Pero qué tan hipócritas somos que siempre se ha sabido que la mayoría de nuestros honorables presidentes, senadores y ministros han tenido queridas para resonar en el absurdo cartel del grupo de hinchas, mozas, amigos especiales, etc. Hasta el perfecto Uribe tuvo sus cuentos, solo que no hubo teléfonos inteligentes que registraran sus entradas al apartamento cerca a la tertulia. Esto en tiempos modernos. Las sociedades antiguas sin la marca de las religiones fueron mucho más liberales y permisivas. Bueno, malo, usted decide. Meterse en las cobijas de alguien es demasiado atropellado, abusivo. Él hizo su esposa enfrentarse en líos conyugales, pero es el momento para que la sociedad revise el tema de la sexualidad. Además, cuántos hombres y mujeres conocemos con secretos vergonzosos que hoy se rasgan las mentiduras por el video, pero que en privado tienen doble y hasta triple vida. Gustavo Álvarez García Sábal, con esa franqueza que lo caracteriza, enfrentó el hechazo social de su orientación sexual a ser nombrado gobernador del valle, diciendo muy claro que él gobernaría con la cabeza, no con el culo. Ojalá no fuéramos tan hipócritas, tan dobles, tan borrón. Es increíble la cantidad de personas cuyas vidas han sido un infierno por culpa de los valores transmitidos desde la sexualidad. Es hora de quitarnos la máscara.